Nicaragua estará registrando lluvias con tormentas eléctricas en las próximas horas, según el pronóstico del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA. Desarrollo hacia el noreste, las posibilidades de este día viernes, algunas lluvias puntuales en las zonas del noreste en el Triángulo Minero, como también en la zona de Tortuguero, Caraguala, Llovina y lluvias ligeras aisladas. Bluefield, Punta Gorda, Nueva Guinea, San Juan de Nicaragua, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas, como también en el Muelle de los Bueyes, Puerto Morrito. Y en Ayapalma tenemos pues algunas condiciones de algunas lluvias puntuales aisladas hacia la zona del Triángulo Minero. Río Blanco, hacia El Ayote, lluvias con tormentas eléctricas. Puerto Morrito, San Carlos, lluvias con tormentas eléctricas. Huaco y Huigalpa, lluvias con tormentas eléctricas. Matagalpa, Estelí, Ginoteca, Eucotal y Madrid, lluvias con tormentas eléctricas. León, Chinandega, lluvias con tormentas eléctricas para en horas de la tarde. Managua, Masaya, Granada, algunas lluvias con tormentas eléctricas. Y Rivas también, posibilidades de algunas lluvias ligeras aisladas, ocasionadas siempre con algunas tormentas eléctricas. Detallan que las posibilidades de lluvia se extenderán para el fin de semana. Mientras que para este día sábado mantenemos siempre la influencia de las corrientes del Monzón hacia el sur, generando siempre posibilidades de lluvia en el territorio. Tenemos la onda tropical que sigue circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores y la posibilidad de un desarrollo ciclónico de un sistema de baja presión hacia el noreste. Las posibilidades de lluvias para este día sábado. Zona del Caribe, lluvias con tormentas eléctricas. Región Central, Triángulo Minero hacia el sur. Lluvias con tormentas eléctricas. Huaco, Huigalpa, Matagalpa, lluvias con tormentas eléctricas. Esteliz, Madrid, Nueva Segovia, lluvias con tormentas eléctricas. León, Chinandega, parenhoras de la tarde, el atardecer. Lluvias con tormentas eléctricas. Managua, Ginotepe, Masaya, Granada, lluvias con tormentas eléctricas. Y Rivas y la isla Dometepe, posibilidades de lluvias parenhoras del atardecer. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Lluvias con tormentas eléctricas.